Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio nos pide comprobar que los números z igual a 1 más menos y satisfacen la ecuación z cuadrada menos 2 z más 2 igual a 0 fíjense que aquí son dos números complejos en realidad uno lo tomamos con el signo positivo y el otro con el signo negativo así que hay que hacer la demostración para ambos números vamos a empezar demostrándolo para 1 más y comprobar que satisface la ecuación significa simplemente que debemos sustituir esto en cada z de la ecuación y ver que llegamos a una igualdad así que empezamos sustituyendo 1 más y en cada lugar donde aparece z y entonces obtenemos lo siguiente aquí en z cuadrada tenemos 1 más y al cuadrado luego tenemos menos 2 por z que ahora va a ser menos 2 por 1 más y y luego pasamos el más 2 hay que hacer todas estas operaciones y verificar que el resultado nos da 0 entonces empezamos desarrollando el binomio al cuadrado recordemos que esto es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término luego aquí multiplicamos menos 2 por 1 que nos da menos 2 y menos 2 por y que nos da menos 2 y y luego bajamos el más 2 ahora aquí hay que recordar que y al cuadrado nos da menos 1 así que lo escribimos como menos 1 y ahora aquí vamos a notar que muchos términos o bueno en realidad todos los términos se cancelan tenemos que se cancela este 1 positivo con este 1 negativo tenemos que se cancela el 2 y positivo con el 2 y negativo y finalmente este 2 negativo con el 2 positivo también se cancela entonces como todo se cancela eso significa que pues la resta al final nos dio 0 en todos los casos bueno así que así hemos comprobado que 1 más y satisface esta ecuación vamos a hacer lo mismo ahora para el otro número que es el 1 menos y entonces tenemos que sustituir el 1 menos y en esta expresión ahora en lugar de z vamos a escribir 1 menos y entre paréntesis en cada caso y hay que realizar otra vez las operaciones desarrollamos entonces el binomio al cuadrado que es el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término ahora aquí multiplicamos menos 2 por 1 nos da menos 2 menos 2 por menos y nos da más 2 y porque menos por menos da más y luego el más 2 lo bajamos y de nuevo vemos que se van a cancelar todos los términos si cambiamos primero aquí el y cuadrada poniéndolo como menos 1 vemos que todo se cancela porque tenemos 1 menos 1 que nos da 0 menos 2 más 2 nos da 0 y menos 2 y más 2 y nos da 0 así que todo se hace 0 y así hemos realizado el ejercicio en el siguiente vídeo vamos a ver cómo calcular potencias de y ya sabemos por ejemplo que y al cuadrado es igual a menos 1 pero qué ocurre cuando elevamos y a otros exponentes por ejemplo si nosotros elevamos y al exponente 1 pues lo que es lo que esperaríamos que ocurriera es que eso fuera igual a y así como siempre que elevamos al exponente 1 obtenemos el mismo resultado pero qué pasa si por ejemplo queremos elevar y al exponente 3 o si quisiéramos elevarlo al exponente 5 o al exponente 20 todo eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo así que los invito a que lo vean si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios